Tranqui ¿Querés que vaya allá? Voy por allá Me bajó, ¿podés creer? ¡Me remató! ¡Dale! ¡Ay! Tengo mal puestos los cosos para cambiar de arma Me tiró para bailar, man Me mató porque tengo mal puestos Tenía la escopeta en el lot secundario ¿Te acuerdas que yo te dije que tengo que configurar antes de jugar? Sí, y yo me olvidé, y yo me olvidé Ya mismo lo voy a hacer porque Si no tengo que estar constantemente cambiándola con el mouse y nada Yo lo configuré, yo cagando No, si esto configuración no es lo mismo realmente No, realmente La sense está diferente Pero ahí estás tú Lo voy a recoger Te remató, ¿no? El tema es que son duos, digamos ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? No.. Ahora, sí, estamos ready La final Te voy a re-re-e-e-ing pero no sé No tengo mucho material Y tengo una fama, la fama es una... Igual ya te recogía, si, quieras Te tengo conmigo Ahora te reigo Oh si man, mi escargo Uy que es Que suertudo, ¿agarraste mi tarjeta? Sí, la tengo, la tengo Eh, revivime, así ya salimos las pistas Tranquilo, tranquilo Tengo ganas de repartir Tuvo un mal comienzo, pero nada Tranquilo Están matando Tranquilo, tranquilo Si me podes tirar el subfusil El estaría de 10 Viejo, ven acá hay cosas O sea, en el... Vamos O sea, acá habían cosas Acá arriba hay cosas Agarra Eh, voy donde me mataron O sea Hay cosas también Uy, tengo un problema, desconfigure el COS ¿Configuración? Para cambiar de arma Tienes que configurar todo Si no configuras no vas a jugar No puedo cambiar de arma tipo para abajo, ¿entendés? O sea, yo la cambio con el mago Si cambio todo con el mago Por eso ¿Te están tirando? Yo la estoy tirando Bueno, el solo Mate a uno Vamos Voy a tener que cambiar con los números Pues lo va... o sea A ver, lo va a revivir así que... Digamos que... Vamos a arrullar, vamos a arrullar Si, si, lo va a revivir ya De hecho, yo creo que ya lo revivió, de hecho Pienso yo, no sé Tú estás muy lejos Yo... Si muero, ya muero No hay nada que probar Lo veo, lo veo Me bajé vos, me bajó ¿Está blanco? Está hecho mierda, está hecho mierda Está hecho mierda Gead Mate Lo voy a morir así que me vas a tener que revivir Si, tranquilo, tranquilo ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Mate a uno, mate a uno Bien, bien, bien Remato Escopeta Y nos tiran de todos lados Tranquilo, voy a matar a otro Me quedé sin balas, necesito balas Vení, vení, vení Vení Para, para, para ¡No! ¡No! Me mata Lo maté Vení, urgente para acá Vení, veis No hay nada ¿¡ehh! Me mata Me mata Beneficio, no hay nada Bueno, no hay nada Esa r said Que es la cosa ¿Dónde está? Aquí quedan trece segundos, aquí te está bien. Gracias. Son dos. Vete, 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 vete. No, no. No. Es un bot. No, 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 no. Agarró mi tarjeta. Sí, yo sé, pero espera un segundo. Estos tipos están acá. Están aquí. No tiene material. No, no tiene material. 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 No lo voy a dejar a la microdia. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Andá revirme. Aprovechá esa parte. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahora sí. Aprovechá que está limpio todo. Ahora sí, ¿no? Ah, sí, baby. Ah, sí. Ah, sí. Me estás carriando en todas las partidas, boludo. Ya te jode. Igual no me podía agachar. No tenía el control puesto. No sé. Ya, ya. Me sé una excusa, ya. Me sé una excusa. Te... Tiene alguien. Gente, gente. Ahí sí. Tiene alguien. No maté. Saludos, Cristian. ¿Cómo estás? Muerte. Vení, 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 vení. Estoy jugando como los dioses, eh. Me puse a volar. 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 Me puse. Me puse a volar. Te puse a volar. No, vos me estás jodiendo. Pero te mató. ¡Está arriba del techo! ¡Cuidá arriba! ¡Si ya hay! ¡Si, si! El revan tenía... El revan tenía... ...tenía el fusil... ...el fusil rápido también. ¡Qué equipazo, papi! Si no te molesta, ¿me la puedo llevar? Mira, acá encontré algo. Me trae una escabelita. Yo estoy en cero armas, literalmente. Tengo un fusil nuevo. Y me entró una persona acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde me caí? ¿Se mataron? ¡Uy! ¿Qué le pegué? Tengo nueve balas. Y se curó. Me gusta mucho la spam moradita. ¡Balas, balas, balas! ¿De qué? De su fusil. ¿Cuál es su fusil? ¿La chiquita? ¿Qué? ¿Qué? Una escopeta gris. Ahí hay una escopeta verde que yo sorté en la casa ahí adentro. Una joya. Están construyendo. Están construyendo. Están construyendo. No me vas a matar perro No me vas a matar Se están dando vueltas en círculo Soy yo Se me tiene hecha mierda Esa papi 16, 14, 12 Tranquila Me muero Dos Tranquilo, tranquilo Dos Dos segundos Por dos segundos no me morí Aunque yo que vi el tiempo que no tengo nada Cómo te los culiaste los dos Amo cuando puedo jugar así Chima cantando Relajado Toma Botiquín Botiquín Acá tengo Acá tengo Mirá una cara Te vas a agarrar todo Acá hay otra cara Acá hay otra cara Tía, espérate Tengo Toma, toma, toma 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 Bueno, llevo un RPG Se fue Shaggy recuperado Liberando el toque Hijo de peor Hijo de la callampa Agarra vietes Nos tiran, nos tiran Nos tiran, nos tiran Me estaba arrascando la mano Muerto ¿Lo mataste? Sí, muerto Por pollo Queda otro Me va a dar bien cantar Me viene bien el fishy Me viene bien el fishy Acá abajo Vos tranquilo que yo sé cómo solucionar este problema ¡Gracias!